Hola a todos, estamos en Cata, también conocido como... Es que he jodido de pronunciar esto... Akiyautada o algo así. Es donde tiene lugar la novela de George Orwell, Burnstays. Aquí tenemos a mis espaldas una de las varias pagodas que hay. Hacia el fondo se puede ver una de las típicas casas coloniales de los ingleses, porque este era un puesto comercial, y esto es lo que queda del puerto. O sea, aquí van parando todas estas barquitas, que ahora vemos ahí a la gente haciendo la colada. Y bueno, ¿qué queda del tiempo de George Orwell en esta ciudad? Curiosamente lo mismo que había entonces. Tienen su club de tenis, tienen su club británico, tienen sus casas bungalows coloniales, pero no se pueden visitar. ¿Por qué? Pues porque les dan uso. No es un centro turístico, el club inglés, lo que es ahora es la policía, el edificio de la policía de la novela, sigue siendo el edificio de la policía ahora, o sea, no es esto de aparecer. Hola, ¿puedo visitarlo? Simplemente lo ves desde afuera. Y es muy interesante pasear por Qatar, somos los únicos turistas que hay, el Argo y yo. Y bueno, es pasear por el libro. No ha cambiado mucho más que los vehículos a motor. Así que desde Qatar, Ander, el señor Monzón y yo, nos despedimos de todos vosotros. Ahora mismo vamos a tomar un minibus hasta Opin para llegar a un lago de cuyo nombre todavía no he aprendido a pronunciar. Y bueno, seguiremos informando. Pásenlo bonito. Chao.